Música Hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a este encuentro especial con el Señor. Nos reunimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor está con ustedes y con tu Espíritu. Para que celebremos dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos delante del Señor que le hemos ofendido, que estamos dispuestos en propósitos por ser mejores, corregirnos y cambiar. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, de nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, de nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, de nosotros, Señor, ten piedad. Oremos, oh Dios, protector de los que en ti esperan, sin ti nada es fuerte ni santo. Multiplica sobre nosotros los signos de tu misericordia para que bajo tu guía providente el mundo alcance la bienaventuranza eterna. Por Jesucristo nuestro, Señor. Amén. Lectura del libro de Jeremías. Al comienzo del reinado de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá, recibió Jeremías esta palabra de parte del Señor. Esto dice el Señor, ponte en el atrio del templo y cuando los ciudadanos de Judá entran en él para adorar, les repites a todas las palabras que yo te mandé decirles. No dejes ni una sola. A ver si escuchan y se convierte cada cual de su mala conducta. Les dirás, esto dice el Señor. Si no me obedecen y cumplen la ley que les promulgué, si no escuchan las palabras de mi siervo, los profetas, que les he enviado sin cesar, a pesar de que no hacían caso, trataré a este templo como al de Silón y haré de esta ciudad fórmula de maldición para todos los pueblos de la tierra. Los profetas, los sacerdotes y todos los presentes oyeron a Jeremías pronunciar estas palabras en el templo del Señor. Cuando Jeremías acabó de transmitir cuanto el Señor le había ordenado decir a la gente, los sacerdotes, los profetas y todos los presentes lo agarraron y le dijeron, «Eres reo de muerte. ¿Por qué profetizas en nombre del Señor que este templo acabará como el de Silón y que esta ciudad quedará en ruinas y deshabitada?» Y el pueblo se arremolinó en torno a Jeremías en el templo del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Más que los pelos de mi cabeza son los que me odian sin razón, numerosos los que me atacan injustamente. Es que voy a devolver lo que no he robado. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Por ti he aguantado afrentas. La vergüenza cubrió mi rostro. Soy un extraño para mis hermanos, un extranjero para los hijos de mi madre. Porque me devora el celo de tu templo y las afrentas con que te afrentan caen sobre mí. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Mi oración se dirige a ti, Señor. El día de tu favor. Que me escuche tu gran bondad. Que tu fidelidad me ayude. Que me escuche tu gran bondad, Señor. La palabra del Señor permanece para siempre, pues esa es la palabra del Evangelio que se les anunció. Aleluya, 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 aleluya. El Señor está con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, fue Jesús a sus ciudades y se puso a enseñar en su sinagoga. La gente, decía admirada, ¿De dónde saca este esa sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre, María, y sus hermanos, Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí con nosotros, sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca eso? Y se escandalizaban a causa de él. Jesús les dijo, Sólo, en su tierra, en su casa, y entre su familia, desprecian a un profeta. Y no hizo allí muchos milagros por su falta de fe. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, Por el bautismo, ustedes y yo somos hijos, discípulos, profetas, y apóstoles. Por eso, si miramos el contexto de la palabra al profeta Jeremías, el Señor lo llama a asumir una tarea de entre su pueblo. Una tarea que es muy peligrosa. Peligrosa porque hay que decirle, hay que decirle al pueblo, se están manejando mal, sus comportamientos no corresponden, sus acciones no son coherentes, la fe no se les ve, el compromiso no existe, las acciones tampoco. Se acarrea uno, sus propios enemigos. Porque hay que hablarles en serio, porque hay que hablarles con temor para ellos, porque hay que sentenciarles con las palabras del Señor. ¿Y a quién le gusta que le digan las cosas? A ninguno. Hoy uno habla y lo señalan. Hoy uno profetiza y lo juzgan. Hoy uno cumple su misión y lo condenan. Hoy sigue haciendo su tarea y lo enjuician con la muerte. Bienvenida sea la muerte, mientras la misión sea cumplir, las palabras, el testimonio y el mandato del Señor. Por eso el Señor le dice, ve y diles, si no te hacen caso, yo ya les comuniqué por tu palabra. Jeremías el de ayer ha de ser el mismo Jeremías de hoy. La voz del Papa, la voz de los obispos, la voz de los sacerdotes. No se callen, no se callen. El mismo Señor le dice a Jeremías, ¿por qué te callas perro mudo? Perro mudo, extranjero a mi pueblo, ¿por qué te callas? Y muchas veces nos llenamos hoy de temor, solo por no conseguir enemigos. Es más fácil estar acomodado según nuestros intereses. Por eso al Señor lo desacomodan, llega a su pueblo a evangelizar, a hacer milagros y todo, y lo sacan por su relación con la comunidad. Este no es el hijo de José, y su madre no es María, y sus hermanos están aquí, y sus hermanas viven con nosotros. Entonces algunos toman el texto y dicen, ah, ¿vieron? ¿Vieron que Jesús tuvo más hermanos? ¿Vieron que Jesús tuvo más hermanos? ¿Vieron que Jesús tenía una familia normal? Y no, no porque hay que interpretar. Todos los que nacían en una comunidad eran hermanos entre las comunidades. Si pasaban a otra comunidad diferente, los vecinos, los de aquí, los de más allá, eran forasteros en esa comunidad, porque no eran de allí. Término que ustedes y yo usamos, paisanos. Los paisanos en el contexto de Jesús eran los llamados hermanos, porque eran de una misma región, de un mismo pueblo, de una misma zona. Hay razón entonces que le digan, los hermanos de Jesús están aquí, sus hermanas también, su padre y su madre. ¿Ven? Y dice, pues si aún así no tienen fe, no vale la pena manifestarles los grandes signos. Fe, vivencia de la fe, testimonio de la vivencia, que es lo que hace de ustedes y de mí, que seamos apóstoles entre nuestros hermanos. No pierdas de vista tu tarea. Yo no perderé de vista mi tarea. Oremos. Amén. Vengo, Señor, a ofrecerte este pan, este vino, este fruto divino del cielo, y te ofrezco este don para que lo bendiga, Señor. Quiero ofrecerte, entregarte este cali sagrado de vino, esta copa divina, esta ofrenda, Señor, es toda para ti. Quiero suplicarte y ofrecer, quiero entregarme, Señor, y renacer en ti, encontrar la bendición, todo el amor que tú nos puedas regalar. Quiero suplicarte y ofrecer, quiero entregarme, Señor, y renacer en ti, encontrar la bendición, todo el amor que tú nos puedas regalar. Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio de ustedes y mío sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para la gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas que podemos presentar gracias a tu generosidad para que estos sagrados misterios, donde tu espíritu actúa eficazmente, santifique todas las acciones de nuestra vida. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido ser por medio de tu amado Hijo, no solo el creador del género humano, sino también el autor generoso de la nueva creación. Por eso, con ángeles y arcángeles, cielos y tierra, te cantamos. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene, en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene, en nombre del Señor. santo, eres en verdad, Padre, fuente de todas santidades, santifica estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, y lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, de nuevo lo pasó, y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza, nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Hacés esto en conmemoración mía. Hermanos y hermanas, este es Jesucristo, sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección del Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia, celebrando esta Eucaristía. Te pedimos, humildemente, que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Padre, de tu iglesia, extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestros obispos, Ricardo y Mauricio y todos los que en ella cuidamos de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron con la esperanza de la resurrección. De misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los santos, y cuantos cumplieron tu voluntad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por él, con él, y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Siendo fieles a las enseñanzas de Jesucristo, nuestro hermano, proclamemos juntos la oración que él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concedernos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda iniquidad, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino. la paz del Señor se da siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Expresémonos un saludo fraternal de paz. Dios, por el cielo de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Ordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Ordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Danos la paz. Danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a participar de esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo guarda nuestras almas para la vida eterna. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Señor, te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Te alabamos, Señor, por tu cuerpo hecho pan. Ha venido el Señor a traernos la paz. Ha venido el Señor y en nosotros está. Oremos. Hemos recibido, Señor, este sacramento memorial perpetuo de la pasión de tu Hijo. Concédenos que este don de su amor inefable nos aproveche para la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos. Y en prueba de mi filial afecto, yo os consagro en este día. Mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra, todo mi ser. Ya que soy todo vuestro, Madre de bondades. Guardadme, defendedme como hijo tuyo y posesión vuestra. Amén. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. Que hizo el cielo y la tierra. Y la bendición del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Amén. Pueden estar en la paz del Señor. Gracias a Dios. Madre purísima, Madre purísima, luz del consuelo. Reina del cielo, 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 reina del cielo. Gracias por ver el video.